Gracias. Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814. Y me encuentro con mis amigos del pueblo de Salinas. Me encuentro... Chalón, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué estamos anunciando para mis amigos en Salinas? Cuéntame. Pues mira, de parte del municipio de Salinas y la Marina de Salinas le extendemos una invitación a la Salinas Christmas Boat Parade que se va a estar llevando a cabo el 14 de diciembre, este sábado, 14 de diciembre, desde las 5 y media de la noche. Eso es una parada de botes. Tenemos una parada de botes, tenemos 8 tarimas con música en vivo en diferentes restaurantes y la tarima principal. Así que los esperamos, tenemos mucho ambiente, vamos a estar ofreciendo transportación gratuita a todas las personas que lleguen a los estacionamientos para ir y venir a los diferentes restaurantes y a las diferentes tarimas en toda la noche. Brutales es este sábado en Salinas. Eso es así, hasta las 12 de la noche tenemos transportación. Excelente, gracias por estar con nosotros. Y, oye, eso está bueno, la parada de botes. Yo quiero saludar y darle la gracia por la oportunidad. Estuve hoy en Comerío, estuve en Comerío, gracias al alcalde José Santiago, alcalde de Comerío. Estuvimos por allá, por todas las escuelas del municipio de Comerío, entregando regalos a todos los niños. Estuvimos en seis escuelas, desde por la mañana hasta la una de la tarde, repartiendo regalos para todos los niños de Comerío. Gracias a nuestro alcalde, gracias a Diana por la oportunidad y estoy a su orden siempre. Gracias al municipio de Comerío, su alcalde José Santiago. Y ahora sí, vamos a ver quién se va a llevar los 200 dólares. Los tres lo hicieron espectacular, muchachos. Gracias por haber estado con nosotros, pero uno de ustedes se va a llevar los 200 dólares. El ganador, con un 44%, lo es. Pase al frente, Yoka. Se llevó los 200 dólares, mi manita de junco. Excelente, brother. Mi manita, gracias, brother. Yoka, muchas felicidades. ¡Tadín, dímelo, Tadín! ¿Qué pasa, Alechina Mondada? Mira, acuérdate del teléfono. 787-313-1714 para actividades en toda la isla de Puerto Rico. ¡Felicidades! Gracias, Tadín, gracias, Tadín. Y ahora, lo que estamos esperando por los 10.000 dólares, ¡El Sábelo Todo! Madeline, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Marielin. Marielin, ¿ahí? Ay, perdón, buenas noches. ¿Ahí? No, hoy no estás tan nerviosa, está mejor. ¿Verdad? Más o menos. Vamos a comenzar rápidamente. Las preguntas. Estamos ready. Primera pregunta. ¿De qué color es la raza? Humanoide, llamada Navi, que aparece en la película Avatar. A, amarillos. B, azul. Mariel. Mariel. Azul. Azul. Eso es correcto. ¡Qué color es la raza! Próxima. ¿Durante qué conflicto militar global transcurre la película Saving Private Ryan? A, Segunda Guerra Mundial. B, Primera Guerra Mundial. Madrely. Segunda Guerra Mundial. Eso es correcto. ¿Por qué? Próxima pregunta en el Sábelo Todo. Por los 10 mil dólares. ¿Con qué nombre se conoce en idioma castellano al fundador del Islam y el último profeta según la creencia de los musulmanes? A, Mahoma. A, Mahoma B, Mariel. Mahoma. Eso es correcto, Mahoma. Próxima pregunta. Según la película, ¿cuántos son los ángeles de Charlie? A, 5, B, Mariel. Tres. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En qué bosque vivía escondido Robin Hood? A, Sherwood. B, Narnia. Madeline. En Narnia. A, Pégate el micrófono. En Narnia. No, en Sherwood. Significa que va ahora Mariel y Solita. Mariel y, te toca a ti Solita, ¿está bien? Pues ella falló. Próxima pregunta para Mariel y. ¿En qué ciudad transcurre la película animada? Ratatouille. A, Nápoles. B, París. París. Eso es correcto. Próxima pregunta. Para las dos. ¿Cuál fue el primer largometraje de Disney? A, Blancanieves y los Siete Enanitos. B, Dumbo. Madeline. Dumbo. No, Blancanieves y los Siete Enanitos. Próxima pregunta. ¿Cuántas estrellas... Mariel y vas tú solita, ¿está bien, mi amor? ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de China? A, Cinco. B, Ocho. Ocho. No. Próxima pregunta. ¿Qué tiene una persona con pie de atleta? A, Hongos. B, Urticaria. Madeline. Madeline. Hongo. Eso es correcto. La puntuación está... Mariel y tiene once y Madeline tiene siete. Lo próximo. La final del paraíso. Nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Buenas noches, Madeline. Gracias. Gracias. ¡Guapa! Llama a la familia que en Puerto Rico ya es Navidad. Quiero que te unas a la familia y nos canta. Y nos encarabana que en Puerto Rico hay que celebrar. Puerto Rico gana. Con Alex DJ. En Puerto Rico gana. Tatín te desea. La felicidad. Finito también. La felicidad. La sala loca. La felicidad. La gana machín. La felicidad. La chancla mamá. La felicidad. J.D. J.D. Espérate un momentito. Vamos a practicar algo rápido. Yo hago la pregunta. Usted poncho. El animador. El locutor. Va a decirle el nombre. Después que diga el nombre entonces contesta. No lo conteste. ¿Es rojo? No. Tú encárgate de que sea la primera. Las dos. Yo hago la pregunta. Si te la sabe la contesta rápido. O sea la aprietas el botón. No la contestes. Cuando él diga el nombre. Pues entonces contesta. No hagas esto. Rojo. No. Él dice el nombre. Él dice el nombre y entonces después.